Hola, hola, bendiciones, bendiciones a todos. En esta hora vamos a preparar un rico mole, mole a mi estilo. Es el mole que comemos más en Chiapas y es de puro chile ancho. Estos son los ingredientes. Tenemos chile ancho, son como 8 chile anchos, un plátano, plátano macho, 2 jitomates, la mitad de una cebolla, 4 dientes de ajos pelados, una barra de chocolate, tomillo, pimienta flaca y laurel. Y también tenemos anjonjolín, lo que usted guste ponerle. Yo en este caso le pondré la bolsita de anjonjolín y galletas de animalitos. Esa no puede faltar para espesar el mole. Y aquí tengo listo mi pollo ya cocido. Tengo aquí mi sartén donde vamos a empezar a freír. Y aquí tengo ya el caldo de pollo, que a mí me gusta echar todo lo que vamos friendo al caldo de pollo porque le da un mejor sabor. Ok, comenzamos a freír los chiles ahora. Vamos a empezar con los chiles. Bien, su sartén esté ya calientito con suficiente aceite. Le damos la vuelta mientras este más quiera su mole más negro, tiene que dejarlos bien duraditos su chile anchos. Hay muchos que le ponen otros tipos de chile aparte, pero ya son otros moles. Entonces, este es el mole más económico, podremos decir, en mi pueblo. Así lo hacemos con lo que se tenga en la casa. Así que yo lo hago con lo que tengo en la casa. Lo que no tengo, pues no se lo pongo, pero siempre me gusta hacerlo con chile ancho. Ya que están así, bien doraditos, yo los voy pasando al agua, al caldo de pollo, para que ahí nuestro chile se vaya ya aguadando para que estén rápido listos de licuarlos. Y así, pasamos los otros chiles, que después vamos a poner el plátano. Si mi aceite está bien caliente, todo va a salir más rápido. Entonces, después del chile, yo no sé cómo usted lo hace, de qué parte es, comente por ahí, cómo hace el mole en su pueblo, o si no conocía lo que era mole, no sabía cómo se hacía un mole. Bueno, este es uno de los muchos moles que se preparan en México. Usted sabe que México tiene mucha variedad de comida, muy rica, igual que otros países. Pero este es uno de los moles que hacemos en Chiapas. Después que freímos nuestro plátano, vamos a ingresar lo que es la cebolla y el ajo. La cebolla y el ajo no que queden muy fritas, sino sofritas. El chocolate no lo freímos, el chocolate lo ponemos así directo en nuestro caldo de pollo. Vamos a echar ahí las hojitas de laurel, que se fríen. Vamos de una vez a poner la cebollita. Vamos. Vamos a poner los ajos. Que diga, tanto aceite sí, para qué, queremos que se fríen bien. Ya está nuestro platanito. Si está muy maduro, no importa, póngaselo. Sale más rico. Yo en esta vez mi plátano no está tan maduro, maduro, pero sí funciona. Así que tenemos ya nuestra cebolla, se está sofriendo. Ya yo saco mi hoja de laurel. Igual que los ajos van sofritos, no van dorados. Recuerda. Este mole no va dorado, solo van sofritos. Bueno, ya nuestros ajitos ya están. Lo pasamos. Todo lo vamos poniendo ahí junto, ya que todo lo vamos a licuar. Y aquí vamos a añadir el jitomate. Y yo sé que va a hacer más ruido. No se preocupe. Si le brinca aceite, voy a hacer agua fría rápido lo que le brinca. Ustedes no, esto lo ven con esto. O sea, esto es que el jitomate también, no es que quede muy frito. No es para que haga el sabor. Así que ahí comente de qué parte es. Si Jaco había comido el mole, no sabía que era el mole, o si lo ha comido de otra forma. Comente por favor. Y si nunca lo había hecho, ya lo había comido, pues no sabía cómo se hacía. Bueno, esto es uno de los muchos moles que se puede preparar en casa y disfrutar con su familia. Bueno, ya casi ya hemos freído todo. Lo que nos falta ahora son las galletas. El tomillo no se fría. Vamos a poner las galletas que se doren. ¿Para qué sirven las galletas de animalito? Muchos le ponen pan. Si yo en mi caso le pongo galletas de animalito, estas sirven para que el mole salga espeso. Si a usted le gusta espeso, tiene que ponerle galletas. Las galletas se fríen. Y ya después se pone donde ya está todo. Entonces aquí tengo el tomillo y la pimienta. Esa lo voy a poner así. Aquí están todos los ingredientes. Y vamos a pachurrar. Para que nuestros chiles se estén agrandando a otro de mis cuadros. Esto es una comida como para seis, ocho personas. Nosotros somos cuatro. Los que comemos aquí en casa y el mole que me sobra al siguiente día lo comemos en enchiladas. Ya les mostraré cómo hacemos mis enchiladas estilo chiapaneco. En otros lugares las enchiladas son diferentes. En otros lugares de México. Pero en Chiapas les mostraré cómo comemos enchiladas con el mole. Bueno. Ahora sí apago mi sartén porque vamos a poner ya todas estas galletas aquí con nuestro chile. si usted dice bueno pues no me gusta con el caldo de pollo no importa ponga en otro traste aparte ponga agua caliente y ahí este vaya echando todo lo que va friendo todos los condimentos para el mole y se licua cuando ya las galletas ya están esponjaditas o sea que ya se hagan puesto suave también es cuando ya vamos a licuar todo eso ok bueno luego les enseño cuando ya es la hora de licuar ok aquí ya tenemos ya listo todo para licuarlo vamos a empezar a licuar ya para ir poniéndolo donde se va a cocer nuestro mole voy a empezar a licuar voy a no vamos a ponerlo ya en nuestra licuadora listo todo esto también le va a faltar un poco más de agua usted puede añadirle agua normal agua natural de la llave o de galón como usted quiera vamos a licuar voy a ponerle un poco más de agua recuerde que esto por la galleta nos va a salir más espeso licuamos ya que está bien licuado vamos a poner un poco más de agua y Y ya está. Bueno, así hasta luego vamos a colarlo. Miren, si se da cuenta, ya está espeso así nada más. Cuando se coce, espesa más. Y así lo vamos a ir haciendo hasta licuar todo, ¿ok? Ok. Lo voy a añadir aquí va a ser azúcar. Azúcar normal, de la que usted tenga, morena o blanca, se le añade para que le dé un saborcito dulcecito. En este caso, yo le voy a añadir ya antes de que empiece a hervir, ¿ok? Miren. Bueno, y así es como ya nos ha quedado nuestro mole. Se acompaña con arroz, arroz blanco o rojo o amarillo. Y aquí está ya nuestro mole. Ok. Espero que les haya gustado. No se olvide de suscribirse, comparta, denle like y comente. Nos vemos en el próximo. Dios les bendiga.